Muy buenos días a todos, aquí comienza la mañana con Félix, a partir de hoy y todos los viernes, las mañana con Félix, entrevista, comentario y algo más. Así damos inicio a este gran programa con la palabra del día de hoy. Bendiciones a todos. Cuando sacó, perdón, cuando cesó de hablar, dijo a Simón Pedro, tira a Artamal y echa la red para sacar. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Esta palabra impacta a la vida social, a la vida económica y a la situación que estamos pasando hoy en día. A veces nos sentimos medio turbados, a veces nos hallamos la forma de cómo avanzar hacia adelante, pero siempre Dios te dice, tira las redes. En esta mañana, así empezamos las mañanas con Félix. Dándole gracias a todas las personas que no han sido posibles en esta rica mañana de estar en este lugar, de dar inicio a este programa, las mañanas con Félix. Le damos gracias al pastor José Vargas, también al hermano Julio César, también a Freddy, un hombre esforzado, un hombre que ha avalado y ha ayudado a la juventud y a la sociedad. También le damos la gracia por apoyarnos en este programa a mi querida madre, Carmen Félix, y a Antonio de Carrera, allá en España, que están viendo ahora mismo este programa. Y también a mi querida esposa, que siempre ha dicho que sí se puede. Gloria a Dios. Así damos inicio a las mañanas con Félix. Por este medio, hoy vamos a comentar un poco sobre lo que está pasando con la pandemia, ya que se ha estado hablando de distanciamiento social, y creo que no se está cumpliendo, porque he estado en varios puntos y he visto cómo las personas están aglomeradas, cómo se ve la forma también en los vehículos públicos, no están cumpliendo con las leyes. Esto está increíble, esto se siente muy, muy, muy fuerte para uno, porque esta pandemia, a pesar de todo, es una realidad a nivel mundial. Por este medio, aconsejo a la aprobación que trate de tratar de tener un distanciamiento, ya que el otro no pueda, hazlo tú, tú tienes que hacerlo. Cuida tu vida, porque tu vida depende de ti. Si tú no te cuidas, tú no cuidas los tuyos. Estábamos el otro día en el metro de Villameya, y eso era un caos terrible. Señor Presidente, trate a ver qué hacemos con esto, porque esto se está saliendo de nuestras manos. Me pongo yo también, se está saliendo de nuestras manos. Hay personas en la calle que usted lo ve sin macarilla, usted lo ve en los drin, en los sitios, compartiendo hacia a cabala. Estoy trayendo este comentario, que se sepa, porque esto está dando fuerte, fuertemente, y han muerto muchas personas a nivel mundial, que eso da pena. Dios tiene el control, pero también nosotros tenemos que controlarnos. Porque a veces cuando decimos, tengo el control, a veces el control a uno se le cae, y se le caen las pilas. En estos momentos se nos está cayendo las pilas, y no se está tomando en cuenta. Doy énfasis a este comentario, porque esto está totalmente fuerte, es fuerte, se está saliendo los vehículos públicos, tú lo ves que eran tres, ahora tanto igualitos, dos adelante y cinco atrás. Señores, tomen uso de conciencia, porque esto está terrible. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Somos nosotros que tenemos que cuidarnos. Se entiende que somos nosotros. Entonces, cuídate tú, y cuida a tu familia, porque eso es lo más importante que hay sobre todo. Esto está fuerte. También quiero decir algo, decirle también al pueblo dominicano, que trate de seguirnos, porque el próximo viernes estarán con nosotros dos figuras también, que estaremos hablando sobre la economía de este país, y vamos a estar hablando también de muchas cosas. También vamos a tratar de invitar aquí a este escenario al director de los Alcarrizos, de la GDC también, para que esté aquí con nosotros, para comentar. Hoy el inicio del programa, lamentablemente el caso, tengo que comenzarlo así, porque me está afectando bastante, tanto a nosotros, como a la población dominicana. Quiero que me entiendan en este punto. No quiero con esto afectar a nadie, pero sí entiendo que debemos hablarle, hablarle a la población, a los que nos están siguiendo en las redes sociales en este momento, para que tengan uso de razón con su familia. A veces no tenemos un vehículo propio, a veces tenemos que andar pagando pasajes, y a veces no sabemos si llevamos esta enfermedad a nuestra casa. Debemos ayudar a la salud pública, también ayudar al presidente de la República Dominicana. Está bien que ellos son los representantes de nosotros en el país, pero nosotros tenemos que representarnos nosotros mismos también. Esto es terrible. Este comentario, quise traerlo en el primer día de mi programa, la mañana con Félix, porque he visto en diferentes escenarios, porque es bueno hablar lo vivido, es bueno comentar lo vivido, y lo que ustedes están viviendo en este momento, en medio de esta pandemia. Ahora han bajado también las tarjetas, antes las tarjetas tenían un monto, ahora tienen dos mil pesos, ¿hasta dónde vamos a llegar? El pueblo más necesitado está sufriendo un gran dolor. Está sufriendo un gran dolor, porque hay poblaciones, hay sitios vulnerables, que ni siquiera tienen para comer en su casa, y han logrado esta tarjeta, vía al gobierno, que el gobierno se le ha dado, pero automáticamente ahora, se están echando las cosas hacia atrás. Queremos que traten de ayudarnos, nuestro presidente, Luis Abidadel, muy buen hombre, muy buen talento, una persona que, que es real con la humanidad, también le damos gracias al país de China, que no ha estado mandando medicamentos, para acabar con esta pandemia, que está acabando con el país, o con todos los países. Mi madre vive en España, y eso ha sido un caos, ya se está trabajando, con las vacunas, como se está trabajando aquí en el país, ya, supe que empiezan el lunes, a vacunar al país entero, espero que la aprobación, asuma su responsabilidad, porque no es la del presidente, es la suya, y la de su familia, que usted va a tomar. Ahora vamos a una breve pausa, y seguimos con la mañana con Feli. Dios le bendiga. Este es un canal de televisión digital, que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores, y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Llega a la gran familia, Colmena 7 TV, línea comunitaria, línea comunitaria, la voz del pueblo, con José Vargas, un programa de bienestar social para los dominicanos, línea comunitaria, la voz del pueblo. Miércoles a las 4 de la tarde, por Colmena 7 TV, y las plataformas digitales, sociales YouTube y Facebook, en vivo. La programación de la gran familia, Colmena 7 TV, sigue indetenible. Ahora, con la llegada del programa, Ministerio Profético, marcado por la presencia de Dios, enseñanzas bíblicas, prédica de gran impacto, oraciones, y mucho más, con el pastor y profeta, Julio César Valenzuela. Ministerio Profético, marcado por la presencia de Dios, lunes de 6 a 7 de la noche, por Colmena 7 TV, y las plataformas digitales, YouTube y Facebook, en vivo. Ya lo saben, seguimos por las mañanas con Félix, eh, activo, activo. Ya lo saben, seguimos por aquí, también apoyamos, a los talentos, cristianos, también estamos apoyando a un joven, que es de la familia, ya es mi familia, porque es cuñado de mi esposa, ese, ese rey sublime, ese jovencito, ha venido batallando, para echar hacia adelante, echar su familia hacia adelante, y que no tante apoyarlo, porque, a pesar de que somos cristianos, también tenemos familias, que dependen del mundo, no decimos que no son hijos de Dios, ellos son hijos de Dios, lo que pasa es que, no han reconocido a Dios, para que se me entienda, no han reconocido a Dios, yo tengo más de dos años, apoyando a este joven, tratando de que suba hacia adelante, y gracias al Señor, el joven ya tiene su nuevo tema, que se llama, no te dejaré, apoyenlo en las redes sociales, en Facebook, Integra, y todas las plataformas digitales, que no tante, también dale, un gran saludo, a mi querida suegra, la cual, me ha apoyado también, a decirme que si se puede, que si se puede, y que se puede avanzar, ella es Francisca Soto, también está mi cuñada, que está en activo, ahora mismo, mirando las mañanas con Félix, y toda la gente, que nos sigue en la plataforma social, seguimos hablando del tema, porque ese tema, es un tema, un poquito, largo, y de mucha trayectoria, el gobierno, ha perdido, muchos, millones, de pesos, para tratar, de controlar, esta pandemia, se han hecho, muchas cosas, para tratar, de salir de ella, pero, gloria a Dios, que estamos, estamos aquí, y todavía estamos vivos, y estamos, sin la enfermedad, pero, déjame decirte algo, no estamos, escapos, de tomarla, si no nos cuidamos, ahora bien, el gobierno, tanto de este país, como de aquel país, te está dando el apoyo, para que eche hacia adelante, nuestro presidente, Luis Abinadel, ha hecho un gran sacrificio, se ha, se ha esforzado, para que el país, sea abierto totalmente, pero, culpa de nosotros, porque a veces, se le echamos al presidente, pero el presidente, ha hecho demasiado, por nosotros, tanto el que estaba, como el que entró, actualmente, que es Luis Abinadel, dada la redundancia, volver a decir, este gran hombre, y este hombre, que, ha tratado, de controlar el país, en medio, de esta pandemia, recibir, un cargo tan fuerte, en una crisis tan fuerte, yo le digo, que es uno de los mejores, yo lo saludo, de todo corazón, Luis Abinadel, mi propuesta, es que, siga hacia adelante, y que se acuerde, de ayudar, a los más necesitados, porque a veces, no, la culpa no es suya, sino de los que, del gabinete, que usted tiene al lado, a algunos, se le sale la mano, trate de que la mano, siempre la tengan al frente, y que traten, de ayudar, a nuestro país, que tanto lo necesita, que tanto lo necesita, yo comento esto, porque, vivo todo el tiempo, en la calle, todo el tiempo, estoy caminando, estoy conociendo, he entrado al barrio, que yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero así, esto tiene que ser mundo, por eso se llama mundo, porque en el mundo, debe de haber de todo, pero ayudemos a eso, que necesitan esa mano, amiga, y saliendo, del presidente, Luis Abinadel, voy a entrar, con los pastores, con esos grandes líderes, que Dios ha puesto ahí, adelante, aquellos que tienen la posibilidad, de ayudar, porque no es solamente, decir Cristo te ama, no es solamente, dar un culto, un gran escenario, y brillar en un escenario, donde Dios quiere, que tú brilles, es ayudando, a los pobres, aquí en este país, hay megas iglesias, en este país, hay pastores, que tienen, la forma, de cómo ayudar, no es que entregue tu riqueza, para que no me malinterprete, porque hay personas, que malinterpretan a uno, cuando uno habla algo así, porque somos, atados a no soltar el bolsillo, sino a tenerlo aquí guardado, mientras muchos se mueren, de un pan, de necesidad, es terrible, y cómo vamos a ir a la iglesia, a gozarnos, a decir Cristo viene, y con toda la fama del mundo, que Dios te ha dado, y la tienes ahí guardada, esto es un mensaje, de parte de Alexander Félix, que le está dando a los pastores, para que entiendan, que hay que ayudar, que hay que ser social, Jesús fue social, así como tú ves, Jesús fue social, Jesús cuando iba a predicar, cuando se juntaron los cinco mil, que Pedro dijo, que hay que despacharlo, para que se vayan, Jesús le dijo, ¿qué tenemos? Cinco panes y cinco peces maestro, no, déjamelo ahí, tráeme lo que hay, porque yo lo voy a multiplicar, y Jesús lo multiplicó, si tú le das diez pesos, un necesitado, Dios te da veinte, y si no es así, dejó el evangelio, porque mucho sacrificio, yo he pasado, mucha necesidad, yo he pasado, y mira donde Dios me tiene, hoy aquí en este lugar, para comentar, y también para hablar, a la sociedad, y hablarle a los pastores, hablarle a los ministros, a los profetas, a los evangelistas, porque vemos evangelistas, en grandes escenarios, lo vemos en YouTube, en todos los lados, más sin embargo, en su barrio, se está yendo a pedazos, esperando que otro, venga a ayudar, si tú puedes, mete la mano, métela, este es mi comentario, sobre los pastores, y los evangelistas, y los misioneros, que mal hablar, del pastor Vargas, un pastor, que ha sido social, y quizás tú dices, guau, porque los conoces, si los conozco, y es como mi padre, pero si conozco, su trayectoria, si conozco, quien es el pastor Vargas, que hoy en día, Dios lo ha puesto en grande, lo ha puesto a dirigir, la GDC, de Pedro Brán, pero antes de dirigir, la GDC de Pedro Brán, ese pastor, se ha forzado, y ha ayudado, a los que más necesitan, y ha sacado, y donde no tiene, ha sacado, para ayudar, a los que más necesitan, y que le dice, si se puede, hay personas que no, que te dicen, mira, hasta aquí llegaste, hasta aquí se cerró tu camino, oye, mentira del diablo, tu camino sigue avanzando, depende de tu fe, y de como tú quieras llevarla, porque ese pastor, donde está hoy en día, no fue a base de la política, para que no se equivoquen, porque a veces, cuando ven un pastor, dirigiendo, una cúpula, o algo en la presidencia, dicen que fue a través, de la política, quiero hacer este aclarante, con el permiso, de mi pastor Vargas, y director de la GDC, buen trabajo está haciendo, este hombre, un hombre, con gran talento, espero seguir, su trayectoria, espero seguir su trayectoria, porque es una persona que, que oiga, hermano Freddy, ha dicho, ven, y yo te ayudo, eh, que lindo, que lindo es Dios, yo quiero que sepan los pastores, no quiero agravarlo, ni ofenderlo, Dios va a mi libre, Dios va a mi libre, pero si, tratemos de ayudar, a nuestros hermanos, en medio de esta pandemia, el presidente, ha metido su mano, vamos nosotros, a meter la de nosotros, porque es necesario, meter la mano, a los que más necesitan, para yo estar, en este escenario, donde ustedes me ven, yo he pasado mucho, he estado en diferentes lugares, pero llegué aquí, a este programa, a través de una invitación, que ni salía al aire, vine solamente a apoyar, a un gran hermano, y pastor Julio César, y él, y Freddy dijo, joven, se puede, vamos a ayudarte, se puede, mi querida madre, toda su vida, ha deseado, de que yo esté aquí, en un escenario, de que yo sea, un gran locutor, y no crea, que no lo fui, porque en el mundo, fui DJ, fui animador, reconocido, como el lobo negro, pero ahora soy, una persona, al cual Dios, ha cambiado, al cual Dios, ha limpiado, y si te digo, juventud, voy a cerrar, para el segundo, corte comercial, con esta palabra, si se puede, entiende, si se puede, porque, un logro, más, la mañana, con Feli, continúa, vamos a un corte comercial, este es un canal, de televisión digital, que trasciende, en las redes sociales, proyectando contenidos, de alta calidad, destacando siempre, los valores, y buenas costumbres, de los pueblos, desde Santo Domingo, Oeste, República Dominicana, somos, Colmena 7, TV, el canal digital, que impacta tu vida, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo, Oeste, transmite, Colmena 7, TV, el canal digital, que impacta tu vida, Llega a la gran familia, Colmena 7, TV, Línea Comunitaria, Línea Comunitaria, La Voz del Pueblo, con José Vargas, un programa de bienestar social, para los dominicanos, Línea Comunitaria, La Voz del Pueblo, miércoles, a las 4 de la tarde, por Colmena 7, TV, y las plataformas digitales, sociales, YouTube, y Facebook, en vivo. La programación de la gran familia, Colmena 7, TV, sigue indetenible, ahora, con la llegada del programa, Ministerio Profético, marcado por la presencia de Dios, enseñanzas bíblicas, prédica de gran impacto, oraciones, y mucho más, con el pastor y profeta, Julio César Valenzuela, Ministerio Profético, marcado por la presencia de Dios, lunes de 6 a 7 de la noche, por Colmena 7, TV, y las plataformas digitales, YouTube y Facebook, en vivo. Seguimos aquí, activo, activo, en esta mañana con Feli, la mañana con Feli vino un momento, de donde yo estaba, como se dice, fuera del aire, me llegó esta idea, de las mañanas con Feli, para así tratar de ayudar, a la juventud, y a todo el que se quiera acercar, mi teléfono es 829-702-309, ahí estamos, para cualquier oración, cualquier inquietud que tenga, estamos aquí, 829-702-309, escucharon, ahí está Alexander, y, por Comena, 7 TV, dándole gracias a Dios primeramente, y a nuestro hermano Freddy, que nos ha ayudado para estar en este lugar, y a, que varga, y a Vargas, a Vargas, también a Julio César, voy a hablar un poco sobre, sobre Freddy, Freddy, tengo apenas una semana, conociéndolo, es un señor, que ha impactado a mi vida, es una persona, el cual, le dice, a las personas, que si se pueble, por eso, hablé ahorita de los pastores, un programa, que Dios le ha dado a este hombre, para que ayude a los desmar, a los comunicadores, a aquello que nadie le toma en cuenta, hay muchas personas, que están detrás de cámaras, que son grandes los cultores, son grandes presentadores, pero no han tenido la facultad, de sentarse en un escenario, no han tenido la facultad, de que alguien se le acerque, y le diga, ven, te voy a ayudar, para que me vayan entendiendo, por donde voy, como le dije ahorita, yo vine aquí, fue a apoyar, un amigo y hermano, pastor, y líder de una iglesia, la cual pertenezco, soy vicepresidente, de la fundación, de la fundación, del pacto, perdón, dirigida por el pastor, José Vargas, este señor, me conoció, estuvo hablando conmigo, en su estudio, y yo le expliqué mi caso, desde a donde yo vengo, hasta donde yo estoy, me reservo el nombre, trabajaba para un programa, trabajé en una radio, pero Dios, tenía algo preparado, para mi vida, a través de esa persona, así es que Dios obra, que Dios los bendiga, que Dios los propere, este hombre, porque, muchos, van a crecer, a través de él, porque Dios lo ha usado a él, para que él, dé a demostrar, los talentos, ocultos, hay muchos talentos, ocultos, que no han tenido, la facultad de crecer, voy a traer varios de ellos, varios de ellos, porque así como, Freddy me dio la oportunidad, de entrar a este programa, a este programa, perdón, con MENA, 7 TV, que se ve en todos los lugares, en el mundo entero, yo pido, a la audiencia, que me esté escuchando, que le demos un fuerte aplauso, a este hombre, porque se lo merece, se merece este aplauso, y se merece la oración, de cada uno de ustedes, para que esto, siga hacia adelante, porque con MENA, no se detendrá, sino que seguirá avanzando, hacia adelante, estamos casi, cerrando nuestro programa, darle la gracia, al señor Freddy, le dejó usar del señor, porque a veces, hablamos con la persona, pero cuando la vemos, del otro lado, sabemos hasta donde puede llegar, cualquier joven, artista cristiano, que necesite crecer, aquí estamos, en la mañana con Félix, para brindarte este espacio, para que los que estén, detrás, te conozcan adelante, pero no te olvides, que el que tiene la última palabra, se llama Dios, porque el último, será el primero, y el primero, será el último, Dios es un Dios de amor, un Dios de paz, es un Dios, que te está llamando, a ti que me está viendo, en este instante, tu enfermedad, tu enfermedad, se va, entiéndelo bien, he durado, más de tres años enfermos, y dice el señor, hoy es tu día, para sanarte, acude en la iglesia, porque sabes, de quién estoy hablando, estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, he parado el escenario, porque esta palabra, me llegó, pues está viendo, este programa, y lo habito varias veces, diferentes cartas, de programas, hábitos, pero hoy, dice el señor, es tu día, esa hernia edicar, que tiene, desaparece, para que vea, que te estoy hablando, con base, esa hernia edicar, que tú tienes, se va, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, señorita, no voy a decir, señoras, señorita, porque ese es el término, que tengo que usar, pero tú sabes, que es contigo, que estoy hablando, y espero, que pronto me llame, porque esto es, para gloria, y honra del señor, ya lo sabes, seguimos por las mañanas, con Félix, activo, activo, aquí, vamos a entrar, los saludos, en breves instantes, vamos a estar, saludando, saludamos a Francica, a Agustina Soto, también estamos saludando, que nos ven, en este bello programa, a todas las personas, que están aquí, está Alexander, Félix, también está, Antonio, Miojel, de Carril, tenemos también, a Freddy, Bariña, está con nosotros, también, es un muchacho bueno, también está, José Miguel Díaz, también tenemos, por aquí, que nos están siguiendo, a través de las redes sociales, esto imparta, las redes sociales, es lo más fuerte, que ha llegado, a nivel mundial, les voy a explicar algo, después de los años, después de estos, cortes, también está, Marían, también tenemos, por aquí, con nosotros, otra vez, gran éxito, para adelante, Alexander Félix, es mi esposa, que está también aquí, está conmigo, y está, también en vivo, directamente, está mi suegra allá, está mi querida madre, Carmen Félix, también está mi tía, Miguelina, que están también activas, para que sigan, apoyando, los talentos, que están en Comena, 7 TV, desde sus noticias, comentarios, entrevistas, análisis, también tenemos, programas para los niños, que notar, ellos también, tienen que estar aquí, también tienen, su parte, los niños, eso es los sábados, entiendo que los sábados, los niños, también tenemos, José Vargas, con su programa especial, todos los miércoles, también tenemos, la hora de 7, a 8 de la noche, nuestro hermano, Freddy, también, eh, todo el conductor, animador, presentador, un hombre que Dios, lo ha preparado, con todos los talentos, eh, y también, tenemos, los lunes, que con Julio César, pastor, profeta, evangelista, muchacho joven, eh, ha dado la redundancia, tanto jovencito, que somos nosotros, aquí, mírenos bien, todo lo que pasamos por aquí, somos muchachitos, niños, porque somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, eh, que bien se ve, mi hermano, no hay tiempo para más, Dios me le bendiga, y Dios me le guarde, hasta aquí estuvo la mañana con Feli, este y todos los viernes, sintonizanos, por Facebook, por Instagram, y por todas las plataformas digitales, y seguimos hacia adelante, Dios me le bendiga, Dios le guarde, y lo voy a dejar con esta alabanza tan preciosa, bye bye, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia, y proclamarte Señor, Señor, quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrarme en tu presencia, y proclamarte Señor, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración, y proclamarte Señor, y proclamarte Señor, bendigo llenar tu trono de adoración, 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 ¡Gracias! Quiero llenar tu trono Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, mostrarme tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, mostrarme en tu presencia Y proclamarte Señor Oh, qué bueno es estar aquí a adorar Eres tan bueno De lo mucho que tú nos has dado Hoy traemos una porción para ti Este es un canal de televisión digital Que trasciende en las redes sociales Proyectando contenidos de alta calidad Destacando siempre los valores Y buenas costumbres de los pueblos Desde Santo Domingo Oeste República Dominicana Somos Colmena 7 TV El canal digital Que impacta tu vida Desde Santo Domingo Capital de la República Dominicana Y desde Santo Domingo Oeste Transmite Colmena 7 TV El canal digital Que impacta tu vida Amén El canal digital El canal digital Oeste oeste El canal digital Oeste El canal